Bien, antes de poder empezar a entender el tema de radicales, es muy importante que nosotros sepamos descomponer factores primos a ciertos números que son compuestos. Por ejemplo, para esa descomposición de factores primos, voy a colocarlo aquí como factores primos, lo primero que necesitamos hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tengo yo a 24. Este 24 yo lo puedo descomponer en sus factores primos haciendo lo siguiente. Yo busco la mitad de este número y la mitad de este número es 12. Le saco nuevamente su mitad y la mitad de este número es 6. Como puedo hacer todavía la mitad de este número, le puedo sacar la mitad y eso sería 3. Ahora, a este 3 no le puedo sacar mitad, sin embargo lo puedo dividir sobre sí mismo para que esto nos dé la unidad. Entonces, los factores primos van a ser aquellos números que tenemos del lado derecho. Si se dan cuenta, tenemos 2, 2, 2 y 3. Esto quiere decir que este 2 como se repite 3 veces, yo lo puedo colocar como 2 veces al cubo. O sea, 2 por 2 por 2 y enseguida multiplicarlo por 3. Esto que está aquí es el 24. O sea, 2 al cubo por 3 es igual a 24. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos a 36. La mitad de 36, vamos a iniciar siempre con un 2, la mitad de 36 es 18. La mitad de 18 es 9. Ahora, al 9 no le puedo sacar mitad, pero sí le puedo sacar su tercia. Entonces, si tenemos esto, la tercia de 9 vendría a ser 3. O es como decir, 9 entre 3 es 3. Y a este 3 tampoco le puedo sacar mitad, pero sí le puedo sacar la tercia. Y este 3 entre 3 nos daría 1. Ahora, estos números de acá, como hemos venido comentando, vienen siendo los factores primos. Pues aquí tendríamos 2 al cuadrado, porque se repiten dos veces, por 3. Y esto a su vez al cuadrado también. Y esto es igual a 36. ¿Sí? Si lo vemos, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, 9 por 4 nos da 36. Entonces, sí cumple con lo que hemos venido haciendo acá. Ahora, ya que sabemos descomponer factores primos, vamos a ver ahora sí las propiedades de los radicales. Bien, para comenzar, vamos a observar, por ejemplo, la primera propiedad. Aquí tenemos a raíz de a, pero esta raíz de a es una raíz enésima, porque tenemos una n en este lado. Este lado que está aquí se le conoce como índice. Esta n es el índice de esta raíz. Ahora, acá adentro está a. Imaginariamente sabemos nosotros que aquí arriba hay un 1. Ya, lo he puesto aquí de color rojo. Por lo tanto, esto lo puedo expresar como a elevado a la 1 sobre n. Ahora, para que sea un poco más claro, vamos a suponer que yo tengo la raíz cuadrada. He dicho cuadrada, ¿eh? Raíz cuadrada de 3. Yo esta raíz cuadrada de 3 la puedo expresar como 3. Vemos, acá como es una raíz cuadrada, solamente ocurre con la raíz cuadrada. No se le coloca el 2. Ya sabemos que es una raíz cuadrada, es decir, que tenemos el índice que vale 2. Y acá arriba tenemos un 1. No se pone porque sabemos que es la unidad. Ahora, esto yo lo puedo expresar siguiendo esta regla como 1 sobre n, que en este caso el índice de acá dijimos que es 2. Por lo tanto, raíz de 3 es lo mismo que decir 3 elevado a la 1 medio. Ahora, supongamos que ahora tengo raíz cuarta de x al cubo. Esto, siguiendo la propiedad que tenemos aquí, lo podríamos escribir como x elevada, ¿quién sería aquí el que estaría primero como numerador? Sería el exponente. En este caso es 3 sobre el índice, que en este caso sería 4. Entonces, x a las 3 cuartos es equivalente a la raíz de x al cubo, todo eso sobre una raíz cuarta. Ahora, puedo colocar aquí, por ejemplo, raíz cúbica de 18, por ejemplo. Esto es lo mismo que tener 18 elevado, todo esto elevado a la 1 tercio. Sin embargo, aquí puedo agregar otras cosas más, ya que este 18 lo puedo descomponer en sus factores primos y decir que 18, voy a colocarlo aquí, decir que 18 es también, le puedo sacar mitad, es 9. ¿Le puedo sacar aquí mitad al 9? No, pero sí le puedo sacar su tercia, que en este caso sería 3. Y la tercia de 3 sería 1. Entonces, yo puedo escribir esto como 2 por 3 al cuadrado, ya que 2 por 3 al cuadrado viene siendo 18. Entonces, yo lo pongo aquí, voy a colocarlo en corchetes y voy a poner 2 por 3 al cuadrado y todo esto elevado a la 1 tercio. Ahora, recordemos en el capítulo anterior que podíamos explicar, en la clase anterior de potencias, que podíamos aplicar la propiedad para este caso. Entonces, yo esto lo puedo dejar como 2 elevado a la 1 tercio, o sea, se le aplica tanto al primero como al segundo, porque se trata de una multiplicación. Y a este le puedo escribir como 3 al cuadrado y este 3 al cuadrado, lo voy a colocar así en corchetes, elevado a la 1 tercio. Ahora, para el primero nos quedaría 2 elevado a la 1 tercio por 3 al cuadrado, pero si vemos este 2, puede multiplicar a 1 tercio. Entonces, nos quedaría 3 por 2, aquí, 2 tercios, porque estamos multiplicando 3 al cuadrado, es decir, 2 por 1 tercio nos daría 2 tercios. Aquí está. Y esto que está aquí es lo mismo que lo que tenemos aquí, raíz cúbica de 18, es lo mismo que tener 2 elevado a la 1 tercio. Y posteriormente multiplicarla por 3 elevado a la 2 tercios. Veamos la siguiente propiedad. Bien, aquí tenemos lo siguiente, raíz cúbica de 3x cuadrada por y por zeta. Y abajo tenemos raíz quinta de la raíz de 3 por x por y cuadrada. Ahora, si podemos expresar esto, haciendo uso de estas propiedades, por ejemplo, nos quedaría que para, en este caso, usaríamos esta. Y si vemos, nos dice que este índice, o sea, esta raíz se aplica para cada término por separado, pero porque se trata de una multiplicación. Entonces, esto nos puede quedar como raíz cúbica, para el primer caso de 3, por raíz cúbica de x al cuadrado, por raíz cúbica de, que voy a poner aquí, de y, vamos a poner bien y, de y, por raíz cúbica de zeta. Ahora, esto que está aquí, yo puedo expresarlo, por ejemplo, este 3, aquí lo voy a colocar como raíz cúbica de 3. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos x al cuadrado y a su vez está aplicado sobre una raíz cúbica. Ahora, sabemos hace rato, sobre esta propiedad, que yo puedo expresar esa x al cuadrado elevada a la 1 tercio. Por lo tanto, esto que tenemos aquí, es como si yo tuviera x elevado a la 2 tercios, por, vamos aquí, raíz cúbica de y, por raíz cúbica de zeta. Entonces, esto lo puedo expresar como raíz cúbica de 3. Y esto, como vamos a comentar, lo puedo expresar como x a la 2 tercios, por raíz cúbica de y, por raíz cúbica de zeta. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, tenemos la raíz quinta de la raíz de 3, por x, por y cuadrado. En este caso, lo que nos queda por hacer, sería aplicar lo mismo para cada uno de estos términos. Yo aplicaría, por ejemplo, raíz quinta de la raíz de 3, por raíz quinta de x, por la raíz quinta de y cuadrada. Ahora, para este caso, nos quedaría raíz quinta, que dijimos que lo puedo expresar todo esto, o sea, este 3 lo puedo expresar a la 1 medio, por esta raíz, y por esta la puedo expresar a la 1 quinto. Para este caso, lo puedo dejar igual, igual con la siguiente, y cuadrada. Que este, así como está la y cuadrada, nos convendría, por ejemplo, poner esto así, y colocamos aquí y cuadrada, y todo esto elevado a la 1 quinto. Ahora, en el siguiente nos quedaría 3 elevado a la 1, 1 por 1, 1, y 2 por 5 sería 10, por raíz quinta de x, por y, 2 por 1 sería 2, y aquí nos queda el 5, entonces sería elevado 2 quinto. O sea, respecto a estos dos ejemplos, tenemos la raíz cúbica de 2x sobre 3y. ¿Por qué? Aplicando esta propiedad que tenemos aquí, nosotros podemos decir que esta raíz cúbica puede aplicarse tanto al numerador, como en el denominador. Entonces, esto nos quedaría raíz cúbica de 2x, y aquí abajo nos quedaría también raíz cúbica de 3y. Esto que acabamos de hacer es exactamente lo mismo. Ahora, para expresarlo de forma de potencia, podemos colocar 2x, como es una raíz cúbica, esto lo podemos usar a la 1 tercio. Y aquí abajo también podemos expresar a 3y elevado a la 1 tercio. Con esto podríamos terminar este ejemplo. Ahora, para el siguiente, tenemos raíz quinta de x al cuadrado sobre y al cuadrado. Ahora, este que está aquí también lo puedo expresar, vamos a escribirlo un poquito más abajo. Y voy a escribir lo siguiente. x al cuadrado, todo eso elevado a la 1 quinto, porque se trata de una raíz quinta. Entonces, lo mismo puedo hacer abajo, y al cuadrado a la 1 quinto. Entonces, esto, por propiedad de potencias, 2x1 sería 2, aquí nos quedaría 2 quintos. Y aquí abajo nos quedaría y, también lo mismo, 2 quintos. Con eso se resolvería este problema de radicales a potencia, y lo mismo podemos hacer de potencia hacia radicales. Ahora, para el otro ejemplo, voy a colocarlo aquí, para el otro ejemplo, tenemos un producto, es decir, vamos a multiplicar aquí raíz cuarta, por ejemplo, de la raíz cúbica de x al cuadrado por y, por ejemplo. Entonces, si tenemos esto, lo que nos da a entender esta propiedad, que nosotros podemos multiplicar tanto el índice que tenemos afuera, que es 4, como el índice que tiene esta raíz de adentro, que es 3. 4 por 3 sería 12. Entonces, yo puedo colocar 12, o sea, raíz doceava de x cuadrada por y. Aplicando las propiedades, yo puedo hacer que esta x cuadrada se vea afectada nada más con la raíz de un doceavo. Ojo, un doceavo, estamos aplicando esta propiedad, por y, también elevado a la un doceavo. Ahora, este x, como está elevado al cuadrado, puede multiplicar a 1 y 2 por 1 sería 2, 2 doceavos, es decir, x elevado a la 2 doceavos, por y elevado a la un doceavo. Ahora, aquí es muy importante, este 2 con este 12, yo lo puedo simplificar y puedo decir x elevado a la un sexto. mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 6, y esta y la puedo dejar simplemente como un doceavo.